Es cierto que la señora Ruth Bárcena pues tiene el dolor entendible de haber sufrido desde su esposo en las revueltas del año pasado, pero tampoco se trata que entonces eso justifica, porque nada lo justifica, porque si no vamos a regresar al taleón, yo hago algo contra la presidenta. Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Última Hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. ¿Quién es el responsable o quiénes son los responsables para usted de lo sucedido en el año 8? Hay varios responsables. La seguridad del presidente es lo mejor de lo mejor, y tiene que ser lo mejor de lo mejor. O debería. O debería, en este caso. Pero lamentablemente ha habido muchos malos manejos, especialmente en la capacitación, en el entrenamiento, en la selección del personal que tiene que ir a Palacio de Gobierno. Bueno, empecemos con la época de Castillo, ¿no? Él traía a todos sus paisanos para que se den su seguridad. Y eso no es así. Hay formas técnicas, hay técnicas de protección de personalidades, hay una doctrina al respecto que siempre se ha manejado en seguridad del Estado. Y esto ahora, pues, evidentemente, pues, no existe. O en todo lo contrario, con esta situación que ha pasado de la tentada a la presidenta, somos un asmerreír a nivel internacional, ¿no? Y eso no puede suceder. Es interesante cómo lo está abordando, pero, a ver, usted que conoce, digamos, el manejo de la inteligencia, el manejo de la información clasificada, de primerísimo, primer nivel que debe tener un gobernante o una gobernante en este caso. Yo me imagino un gabinete, ¿no?, de inteligencia, previo, con el jefe de la inteligencia, diciéndole, Presidenta, usted va a ir a Ayacucho, y aquí en mi pizarra yo veo que hay 20 familias que potencialmente pueden querer acercársele y no necesariamente de una forma amable. Tienen el dolor por dentro y eso hay que entenderlo. Presidenta, redoblamos la seguridad. Aquí creo que, Iván con Angulo, señor General Angulo, acá hay un redobl, dos anillos de seguridad, algo así. La policía tiene el deber, por ley, de acuerdo a su ley y de la policía, de proteger al presidente de la República, al ministro de Estado y todas las autoridades, inclusive presidentes que vengan acá. Pero también la responsabilidad es del jefe de la Casa Militar. Si han querido sacar, por decir, cesar al general Angulo por ser el comandante general y echarle toda la responsabilidad, yo creo que hay un tema político que hay que aclararlo bien y se debe investigar quiénes son los responsables. Porque hay un coronel responsable que trabaja en la División de Seguridad del Presidente que coordina permanentemente con el jefe de la Casa Militar para brindar seguridad a la presidenta. Respecto a la inteligencia que tú dices, efectivamente, efectivamente, y muchas veces se cruza el tema de inteligencia con la cuestión política, porque se le dice, se le explica. Mira, si yo voy a hacer inteligencia, sé que la presidenta va a viajar a Ayacucho. Tres cosas simples. ¿Dónde se inició el terrorismo? En Ayacucho. ¿Dónde se capturó la camarada Cússico? En los últimos hechos. En Ayacucho. ¿Dónde fallecieron mucha gente por situaciones de alteración de la república? Por las protestas. En Ayacucho. Entonces, por esas situaciones lógicas, simplemente, no han debido exponer a la presidenta a esta situación. Ahora, si ella ha tomado una decisión, la seguridad ha tenido que tomar las medidas del caso para poder protegerla. Y en este caso, pues, como hemos visto en los videos, lamentablemente no ha sido así, ¿no? No, tremendo. Además, ¿y el jefe de la Casa Militar, de quién recibe la información? De todos los servicios de inteligencia. De inteligencia, nuevamente. Por supuesto. Claro, por supuesto. Y al final son los que deciden. Y si me dicen, pues, va a haber problemas, yo le digo a la presidenta, ¿sabe qué presidenta? No vaya porque va a haber esta situación. Se va a usted exponer. Y si ella quiere ir, es un tema político ya. Entonces, si hubo o no hubo inteligencia, eso es una pregunta que cabría hacerle al gobierno o a la presidenta. De ahí, quizás se deba el despido del jefe de Ladini, ¿o no? Bueno, yo creo que acá se ha buscado un motivo para definitivamente sacar o poner, o sacarlos del cargo, no solamente al jefe de Ladini, sino también al comandante general. Sobre todo. Y sobre todo el maltrato que está sufriendo este comandante, este teniente general. Angulo, ¿usted había leído alguna vez una resolución de este tipo, de este nivel, ¿no? En la que le dicen, la comandante general de la policía debe estar bajo la conducción de un oficial general que asegure la calidad del servicio policial cumpliendo a cabalidad los objetivos y estrategias institucionales sin poner en riesgo la imagen institucional. O sea, le están ahí echando una primera responsabilidad. Luego, al verificarse el incremento de la inseguridad ciudadana ha traído como consecuencia la declaración de estado de emergencia que no ha funcionado, ¿no? De la evaluación, no ha funcionado. ¿Es así? O sea, ¿él es el responsable político de todo el desmadre? Acá el responsable político es muy triste, ahora lo he visto en el Congreso, es muy triste hablar, es el ministro del Interior. Él es el responsable político. Y él es el que tiene que ver por esta situación de la inseguridad que estamos viviendo. ¿Cómo es posible que a un teniente general que comanda una institución se le trate de esa manera, se le maltrate de esa manera? ¿Se le ha maltratado por qué? Es la comandante general, pero se está maltratando una institución. Se está maltratando a la Policía Nacional. No es solamente la persona de Angulo. Y el ministro de Interior lo está permitiendo con esta resolución. ¿Cómo va a poder ver acá? Diligencias muy graves, le pone. Y ni siquiera le dan las gracias por los 35 años de vivos en la Policía Nacional. Eso, ayer Carlos Basombrío decía que era un daño enorme. Por supuesto. Que lo han dañado de por vida. De por pienso que él tiene... Ahora ya está... Ese es el problema, pues que cuando estamos en un cargo pensamos que nos van a quedar para toda la vida. No es así, esto es efímero. Yo le recomiendo a los tenientes generales que ahora asumen la Policía Nacional que se cuiden, porque políticamente igualito le van a dar su resolución. Y se van a ir a su casa. Se van a ir a su casa. Entre las funciones de la Casa Militar, que tengo aquí el dato a la vista, dice organizar y coordinar los honores al señor Presidente de la República ejecutando los de su competencia. Dirigir, organizar, coordinar y supervisar el sistema de seguridad del señor Presidente de la República y de su familia. Ahí está, clarísimo. Así es. Tanto en el interior como en el exterior de Palacio. Dirigir, organizar y ordenar y supervisar el sistema de seguridad de las instalaciones de la Casa de Gobierno a domicilio del Presidente. Sistema de seguridad fallido. Que le robaron al... Al hijo de... Por ahí empezó, ¿no? O sea, quiere decir que este sistema no funciona. Quiere decir que hay que modificarlo, hay que evaluarlo y hay que mandarlo a los mejores. Yo le cuento una historia, porque yo he sido seguridad de Alan García. A nosotros nos prepararon antes de llegar a ser escolta del Presidente. ¿Cómo nos prepararon? Embajada de Estados Unidos, venga. Departamento de Estado, dos meses de curso. Dispara y dispara, protegiendo personalidad y todo. Después que estuvimos en Palacio, israelitas, vengan. Sigan entrenando con ustedes. A Alan García nunca le tocaron un pelo. Nunca le tocaron un pelo. Estoy hablando del primer gobierno. Pues yo fui... ¿La época del terrorismo, además? En la época del terrorismo, exactamente. Y el 5 de abril, ¿mi misión cuál era? Yo estuve en la Casa de Alan García. ¿Cuál fue mi misión? Cuando... En la época del golpe de Fujimori. 5 de abril del 92. Mi misión era proteger al Presidente y a su familia. Nadie los tocó. Nadie los tocó. Porque estábamos convencidos y teníamos, pues, la elevada conciencia de seguridad que nosotros teníamos que dar la vida para el Presidente. Curiosidad ahora que lo menciona. ¿De quién fue la idea de que se vaya por los techos? Bueno, eso ya se sabe por lo que van a pasar tantos años, ¿no? Nosotros lo apoyamos. Para que no lo capturen. ¿Personalmente? No, lo apoyó el Teniente Gallardo. Que posteriormente ha estado con A Alan García muchos años. Sí, sí, sí. Regresemos al presente porque lo que estamos sosteniendo aquí, viendo las cosas, es que ha tenido que vivir en carne propia la Presidenta un sistema policial mellado, lamentablemente deteriorado, y no necesariamente por los buenos policías que los hay, sino porque no existe una política de criminalidad o contra la criminalidad. Yo empecé esta entrevista presentándole como a quien le ofrecieron el cargo de Ministro del Interior en su momento, pero el gobierno optó por Torres. Y ya vemos los resultados al canto. Usted dijo en ese momento, y lo dijo en este programa, que no vio una voluntad política contra la inseguridad. Se reafirma en ello, y como segunda consulta, ¿a dónde vamos con él? Estamos pasando a otro nivel. A otro nivel. Yo creo que las condiciones, al menos en mi condición de ex-policía, ex-teniente general en retiro, las condiciones no se están dadas porque no hay la voluntad política. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad. Hasta pronto.